En 14 días, y sin embargo en este país, ¿quién puede comprar y quién no de dólares? Es muy interesante, te voy a contar José, también estamos hablando mucho de Pablo esta noche y yo leí una columna de él hace un tiempo que decía, cuidado con la salud del presidente porque cuando hay discrecionalidad todas las decisiones las termina tomando el presidente. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto de la discrecionalidad, ¿querés? ¿Puede Macri comprar dólares? ¿Puede Alberto Fernández comprar dólares? ¿Por qué sí o no? Y a ver, vamos a verlo, tenemos los documentos por ahí seguramente. ¿Llenás ese formulario bien complejo? Entramos, vamos a la página del ANSES, ¿no? Fernanda Roberta es una persona a la cual tendríamos que hacer mención. ¿Llenás la página, entrás a la página del ANSES? Hoy me lo guié como si fuese Mauricio Macri, es bastante sencillo, déjenme decirles conseguir el quit del expresidente. ¿Y qué ocurre? Para el ANSES, Mauricio Macri es un tipo que hoy, con todo respeto del expresidente, está desempleado, básicamente. Entonces ANSES, el algoritmo de ANSES, si querés, o Roberta misma detrás, no sé quién, dice no, Mauricio Macri no está en condiciones de comprar dólares, ¿sí? Mirá lo que te dice, te tira un montón de información. No registra nada, no registra nada. Entonces, Mauricio Macri, es decir, Mauricio Macri viene una... no sé si me hasta... me pongo colorado al decirlo. José viene de una familia que se hizo, si querés, meritocráticamente o como quieran, amasó bastante fortuna, es decir, no tiene un mal pasar. Tiene activos también, puede tener dinero en plazo fijo, acá, donde quieran, bien podría comprar dólares. Pero para ANSES, no. Si Mauricio Macri no puede comprar dólares, no sé qué le quedará, por ejemplo, a Roberto Kachanovsky o a Claudio Suchovicki. Pero vamos a ver, si querés, alguno más. Tenemos ahí, el presidente Alberto Fernández, ¿puede comprar dólares? Sí, sí, puede comprar dólares. Puede, porque tiene empleo. Sí, aclaremos igual que la certificación negativa es algo positivo. Claro, la de... no, la certificación negativa, permitíme corregirte, es malo, pero la de negatoria a la certificación negativa es que podés comprar dólares. Horacio Rodríguez Larreta tiene empleo, sí, para ANSES entonces, puede comprar dólares y además se registra como autónomo monotributista. Cristina Kirchner, vaya, si tiene empleo en este momento, también puede comprar dólares. Así que este es el problema, más allá de los risueños de esta cuestión, este es el problema de la discrecionalidad. ¿Cómo se explica que Cristina Kirchner, Alberto Fernández o Horacio Rodríguez Larreta puedan comprar dólares y no Mauricio Macri, por ejemplo? Es difícil, es difícil de explicar. Hay una frase que circula hoy entre los adolescentes. Cumpliste 18 años, querés ahorrar para comprarte tu primer departamento de 100.000 dólares, podés comprar 200 dólares por mes, vas a llegar a tu primer hogar a los 60 años. Esto es lo que dicen los chicos hoy cuando les preguntás por el mérito y por cómo se esfuerzan, lamentablemente. Es un tema que viene. Los saludos, vino finos con Ángel.